Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor de la empresa VITS. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador y vamos a ofrecer un video tutorial muy importante. Aquí les comparto mis números telefónicos. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación y asesoría de lo relacionado a cámaras de seguridad. El escenario es el siguiente. Nosotros vamos a colocar un sistema de videovigilancia y muchas veces, en este caso la empresa donde estamos instalando, les comento lo de la vida real. Si utilizamos la misma infraestructura de ellos, o sea, el mismo cableado de ellos, ya sea con cámaras IP, sobre todo cámaras HD, etc. Lo que sucede es que vamos a congestionar su red y va a dar como lugar que va a tener problemas con el internet, no les va a cargar las páginas, etc. Entonces en este pequeño video tutorial vamos a ver cómo podemos hacer para no congestionar la red LAN a través de Bitrate. Y actualmente también existen unos modelos de grabadores, unos NBR, que trabajan con dos tarjetas de red. Vamos a ver cómo se debe de configurar y qué es lo que debo de hacer. Entonces nosotros sabemos que nuestro grabador, ya sea HD, o sea XBR, etc. Va a transportar el video a través de los bits. Va a transportar. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, dispongo de un grabador y necesito colocarlo en una computadora dentro de la misma red, es probable que cuando el cliente cargue, por ejemplo, en una garita, sea en gerencia y quieren ver con el IBMS 4500, el Smart PCS, el CSS, CMS, etc. Se te va a comenzar a saturar. Entonces, para evitar esos problemas, vamos nosotros a conversar lo que es el Bitrate. Pero, nosotros sabemos que en todos los grabadores tengan una o dos tarjetas de red, transmiten, reciben, simplemente como conocimiento, TX transmisión, RX de recepción, la luz verde, muchas veces la luz verde se nos queda encendida, eso significa que hay energía eléctrica, y el LED amarillo, el LED amarillo, que transmite y recibe video, simplemente como... El Bitrate, y vamos a ver los grabadores NBR, principalmente, que tienen dos tarjetas de red. ¿Para qué me van a servir? Esto yo lo veo muy útil cuando son ya empresas medianas y tienen un gran flujo de computadoras. El Bitrate, nosotros sabemos que a través del cable de red, ¿no verdad? A través de la antena, en lo que sea, nosotros, en las cámaras, nosotros tenemos la transmisión de bits. Entonces, por ejemplo, nosotros estoy cogiendo un grabador sencillo de la marca Dawa, y dentro de codificar, codificar, yo veo lo que dice tasa de bits, y me sale un montón de números, ¿no verdad? Pero nosotros no sabemos qué es, qué es, y cómo yo puedo controlar la salida. O sea, esta tasa de bits, KBPS, son el número de bits que está pasando en un segundo. Entonces, 1024 bits KBPS por segundo, 512 KBPS, 512 KBPS en un segundo. Entonces, yo en Info, por eso que tanto los grabadores de marca Dawa, High Vision, te traen el consumo. Por ejemplo, en la práctica, he puesto simplemente dos camaritas, dos camaritas. Aquí yo puedo ver en BPS, muchas veces me preguntan, ¿y qué es BPS? ¿Qué es lo que te está diciendo? La salida, la salida, dice el canal 1, son camaritas de 720, el grabador es uno sencillo, 720, que es suficiente para la práctica. Y me dice que tengo los KBPS que estás transmitiendo a través del cable de red, es de 1022 KBPS. Pero, si tú estás congestionado de la red, la idea es que cada camarita disminuya la transmisión para que no la satures. Diminuye la transmisión. Entonces, dentro de codificar, por ejemplo, yo, ¿qué pasaría si le pongo 512? Por default va 1080, perdón, va 1024. Hay otros que van 1280, hay otros que es 2040, 2048. Y uno lo deja, le da miedo tocarlo, ¿verdad? Pero, eso se está hablando de cuántos paquetitos te está enviando, cuántos bits está enviando, saliendo, ya sea de la cámara IP, saliendo del grabador, en la red. Entonces, yo le pongo 512. Si yo le pongo 512 y me voy a Info, yo me doy cuenta que lo máximo que está transmitiendo es 521. Si te percatas. Estos dos canales no tienen nada, pero aún así está transmitiendo, llamémosle basura, no está transmitiendo. Está transmitiendo muy poquito, pero esto es lo que está transmitiendo. ¿Qué pasaría si yo le pongo 1024? Con esto te estoy comprobando que estás descongestionando la red. Entonces, te dice, ah, pues está transmitiendo 1033 y 1026. Canal 1 y canal 2, que puse dos cámaras de 720. Y él me está diciéndome que está transportando o saliendo de la red del RJ45, 1033. Entonces, de esta forma yo puedo descongestionar la red. ¿Por qué? Porque puedo poner varias cámaras IP, utilizo la misma infraestructura y comienzo a complicar la red de las computadoras. Entonces, esto es un muy buen tip. Entonces, el bitrate a mayor bitrate. Por eso que muchos de los grabadores yo lo veo mucho en los high vision, que viene 2040. ¿Qué es lo que usa? Mejora la calidad. Manda más paquetes por segundo. Pero el tamaño es más grande. Entonces, todo depende de la necesidad. Como yo siempre digo, todo es la necesidad. Si tienes problemas, está grabando bien y tú tienes problemas en visualizarlo en una computadora, puedes bajar el bitrate. Por eso es que aquí tú tienes un medidor, un medidor. Por eso es que te lo ponen. Uno no sabe mismo qué es este. Entonces, ya sabemos qué es lo que sale, cuántos kbps por segundo está saliendo. Otro grabador que me tocó, que me pareció muy interesante y me solucionó el problema, para ser realista, como ustedes saben, nosotros trabajamos en esto. Es un NBR. En esa vez compré un high vision de 32 canales. Y viene con dos tarjetas de red. Dos tarjetas de red. Si tú le pones multidirección, significa que va a trabajar con las dos tarjetas de red. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, tú ya configuraste el NBR, pusiste las cámaras IP y le pusiste dentro de un segmento. Y llamas al proveedor de internet y te dice, te voy a dar una dirección IP pública para que le coloques en el NBR. Entonces, ahí tú puedes hacer. Entonces, en la LAN 1 puedes colocar, por ejemplo, la IP pública estática. Y en la LAN 2 viene a ser la red interna donde están las cámaras. Nos puedes visualizar en el celular. Ya vamos a ver la práctica. Aquí tengo la LAN 1. La LAN 1 multidireccional significa que va a trabajar en la parte electrónica. Es un circuito integrado que va a trabajar con los dos segmentos de red. Con dos segmentos de red. Otro ejemplo, por ejemplo, vas a conectar un grabador. ¿No es verdad? Y en la empresa tienen dos segmentos de red diferentes con respecto a dos segmentos de red diferentes. El piso 1 tiene un segmento de red. El piso 1 tiene un segmento de red. Y en los dos quieren ver a través del Smart PCS o el IBMS 4200. Y entonces tú le vas a poner una dirección IP a cada uno de los segmentos. Y ya vas a poder ver de ambos lugares. Me pareció muy bueno, muy práctico. Sobre todo, con respecto a las IP públicas estáticas, cuando te la dan para colocarlo dentro del grabador. Ahí te pide, por ejemplo, yo estoy aquí. Le puse en un segmento, le hago PIN. Le hago PIN. Y me da que si tengo tiempo de respuesta, le hago otro PIN. Este es de Netlite, que es en el Ecuador. Y este es claro. Entonces, con los dos segmentos, yo estando en diferentes segmentos, le hago PIN. Si instalo el software o quiero ver el navegador, lo puedo visualizarlo sin ningún tipo de problema. Entonces, puedes colocar en un puerto una IP pública estática. Y en la otra, en un NBR, puedes colocar las IP privadas en otro segmento de red. Como siempre, les comparto nuestro sitio web. Nos puedes visitar. Ya voy a poner en esta semana, que estamos finalizando el año 2018, nuevas herramientas y utilidades que ya las tengo disponibles. Si ustedes quieren colaborar con alguna herramienta, me escriben a mi WhatsApp. Aquí les comparto mi número en mi WhatsApp. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Alguna consulta o duda para los que están fuera del Ecuador. Le ponen, bueno, va más, 593. Este es mi número de mi celular. Espero que les haya gustado. Esto es un poquito más técnico de lo que hemos hablado en este momento, para optimizar y ayudar a que no se nos congestione la red. Espero que les haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Y que tengan un excelente 2019. Gracias.